Vamos a hablar de los famosos Borg, chicos. Vamos a hablar de estas nuevas estructuras, estructuras genéticas que han descubierto y que no está muy claro qué son, qué no son, qué está pasando, ¿vale? Entonces, he encontrado un resumen muy bueno de la revista Nature que explica lo que tienen un poco, pues, que por qué han sido tan, tal, tan importantes y porque la gente está como volviéndose loca. El tema está en preprint, es decir, no está todavía publicado ni revisado por pares, pero bueno, creo que es interesante y ver qué tienen que decir, ¿vale? Entonces, voy leyendo la noticia y vamos comentando a ver qué pasa. Dice... Dice que los científicos han analizado muestras de ADN de sitios que tenían como barro en Estados Unidos y han encontrado estructuras de ADN nuevas que lo que hacen es asimilar genes de otros microorganismos, ¿vale? Y juntarlos, ¿vale? Dice que parece, porque yo no sé mucho de Star Trek, pero que los han llamado Borg por la serie de Star Trek porque eran aliens que asimilaban el conocimiento y la tecnología de otras especies. Un saludo, Doc, gracias por pasarte. ¿Vale? Entonces, dice... Dice que son strands, o sea, son trozos de ADN súper largos que además no son circulares, ¿vale? Que ahora veremos que eso es importante. Que han nombrado en nombre de los aliens y que coleccionan estructuras genéticas de otras especies, ¿vale? Dice que además son similares, como he dicho, le dice aquí a los plásmidos, ¿vale? Los plásmidos son también estructuras genéticas de ADN que tienen información extra, pero en este caso serían circulares y no muy grandes, ¿vale? Los plásmidos los utilizamos mucho en el laboratorio, en biología molecular para expresar proteínas y demás, pero en realidad existen en la naturaleza y los utilizan las bacterias para pasarse información, ¿vale? De hecho, es una de las maneras en las que las bacterias de repente obtienen resistencia a antibióticos. Imagínate que tú vas por la calle y tienes las instrucciones para sobrevivir a un accidente, ¿vale? Te dicen, si tienes un accidente tienes que hacer esto, esto y esto. Y entonces te encuentras... Sí, sí, como Star Trek, como Star Trek. Borg. Porque parece ser que cogen los genes de otros microorganismos y los juntan y luego otros microorganismos los pueden utilizar como para hacer cosas más guays. Es decir, que sean sus superpoderes, ¿no? Vale, entonces, estos plásmidos, que no son los Borgs, se conocen desde hace muchísimo porque las bacterias los utilizan para pasárselo de unos a otros. Pues eso, yo voy por la calle, tengo unas instrucciones para sobrevivir a un accidente y digo, mira, pasa Guille por aquí. Toma, Guille, las instrucciones. Si te pasa un accidente, sobrevives, ¿vale? Y eso podría ser lo que diríamos el plásmido. Es decir, que es un trozo de ADN que pueden pasarse entre sí las bacterias, ¿vale? Además, bueno, los plásmidos es algo conocido como extracromosal, cromosomal elements. O sea, elementos extracromosomales. Es decir, que están fuera del cromosoma. Las bacterias tienen un cromosoma que suele ser circular, pero es bastante grande. Y luego, aparte, pueden tener otros cromosomas que están por ahí también flotando en la célula. Y uno de ellos son los plásmidos, ¿vale? Entonces, aquí se refieren muchas veces en el estudio, en este artículo, a ECE, ¿no? A estos extracromosomal elements. Pero yo voy a decir plásmidos porque me es mucho más fácil hablar de esta manera, ¿vale? Entonces, tenemos que ya se sabía que existían estas formas de ADN extracromosomal. Es decir, estos plásmidos o estos genes que están por ahí, que se pueden pasar de unos a otros, ¿vale? Esto puede ser parte de lo que ayudó a la formación de la vida en la Tierra. No sé si esto ya sería quizá más avanzado, ¿eh? Entonces, dice... Dice, la mayoría... Disculpad, la mayoría de los microbios tienen uno o dos cromosomas. Que tienen como lo básico que necesitan para vivir. Pero además, pueden tener dentro de sus células otros cromosomas que pueden compartir con otras bacterias, ¿no? Y que esto suele tener genes que son no esenciales, pero muy útiles, ¿vale? Es decir, que te dan un superpoder. Pues ser capaz de no morir con antibióticos, etc. Pero, ¿cómo se había descubierto esto antes? Es decir, pues cuando tú coges una bacteria y purificas el ADN... Puedes ver que está como separado. Es decir, que hay un cromosoma grande y varios pequeños. O uno pequeño, ¿no? Si es solo un plásmido. Disculpad. Estoy malita, ¿eh? Es que me pongo fatal cuando hablo mucho. Entonces... Ah, ¿cómo no se había? Pues es que no se había descubierto porque al parecer lo que pasa es que está en arqueas. Es decir, que no está en un grupo de microorganismos muy común. ¿Vale? Y no necesariamente tienen por qué tenerlo. Y es que además dice que estas... Estas... Os lo pego, lo siento, chicos. Disculpad. Es que todavía no estoy acostumbrada a los directos y me cuesta un montón hablar durante bastante tiempo. Y como el domingo hice directo, no he tenido descanso. Normalmente los martes tengo descanso desde el viernes. Y yo apenas en mi casa tampoco hablo mucho porque no tengo tampoco mucho más que decir. Entonces, eso. Vale, entonces. No se había descubierto porque... Lu, es que esto lo cuentan luego. Luego lo leeré. Pero es súper curioso porque estas arqueas no se pueden crecer en el laboratorio. Entonces, obviamente, es súper difícil estudiarlas. Y lo que tienes que hacer es cogerlas y analizarlas en el momento. Entonces, como hay tantas cosas que analizar y tantas cosas que estudiar, pues no se habrían parado a ello. Y ahora que se han parado, lo han descubierto. Entonces, yo creo que esto es guay. Es guay pensar cómo es posible que no hayan descubierto un trozo de ADN tan gigante, bla, bla, bla. Bueno, pues porque no se habían parado tampoco a buscarlo, ¿no? Vale. Sí, son de calle. Es decir, crecen ahí como en un trozo de barro y eso no hay quien lo crezca en el laboratorio porque necesitarán unas cosas muy específicas. Ahora es posible gracias a los avances tecnológicos también. Sí, pero yo creo que todavía no las han podido cultivar en el laboratorio. Esto es lo que dice aquí la noticia de Nature. Vale, ¿qué más dice por aquí? Es que hay un poquito de controversia porque hay algunos expertos que no consideran que sea algo tan bueno, o sea, tan nuevo, sino que simplemente, pues lo mismo, pero más grande, ¿vale? Es decir, que están haciendo como mucho boom, pero que puede ser que simplemente sea lo mismo. Entonces, tenemos que esperar al peer review a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, la persona que ha publicado esto dice que son únicos y absolutamente fascinantes. ¿Vale? Eso, que es un preprint y que todavía no lo han mirado, ¿vale? Vale, entonces, seguimos con la noticia. Es que repiten todo el rato lo mismo. Vale, otros científicos están de acuerdo en que este descubrimiento es importante, pero también se han preguntado si los Borgs son realmente únicos, ya que tienen muchas similaridades con otros heces largos, ¿no? Otros plásmidos o ADN extracromosómico, ¿vale? En los últimos años en este campo de investigación ha habido bastantes sorpresas, pero sí que el descubrimiento de los Borgs pues es bastante fascinante porque es grande y demás, ¿vale? Entonces, son gigantes. Es decir, pueden tener entre 600.000 y un millón de pares de bases. O sea, eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Tener en cuenta que los plásmidos con los que yo trabajé tenían 10.000 pares de bases. 10.000. Y aquí estamos hablando desde 600.000 hasta un millón. Y los plásmidos eran bastante grandes, ¿eh? O sea, se ven a simple vista. De hecho, yo creo que si los extraes, vamos, es lo típico que haces el experimento en casa de extraer tu ADN y demás. Yo creo que si los extraes los podrías ver. Pero bueno, a ver quién encuentra unas arqueas. ¿Vale? ¿Qué más dice de estos bichitos? Dice, son tan grandes que son hasta un tercio de la longitud del cromosoma principal de los microbios en los que están. Un tercio. O sea, estamos hablando de un porcentaje realmente alto. Sobre todo para ser algo que no es esencial, que es solo positivo, pero no necesariamente lo necesitan para vivir. ¿Vale? Entonces, esta mujer, Banfield, lo que hace normalmente es estudiar la influencia de los microbios en el ciclo del carbono. Sobre todo, estudia mucho la producción y degradación del metano. ¿Vale? Entonces, ella y su equipo fueron a buscar algún tipo de plásmido a ver si encontraban y se encontraron pues con los boros. Se encontraron que estos bichos eran súper grandes. Toño, si quieres un día buscamos, hacemos un experimento de extracción del ADN en directo. Yo creo que eso puede ser bastante guay. No creo que sea muy difícil. Vamos, yo he visto experimentos que no tienen nada de complicado. Que luego la calidad del ADN que extraemos no se puede hacer, pero no se puede utilizar para nada. Pero, oye, ahí lo tenemos. ¿Ves? Guille lo hizo con detergente. Si es que es súper fácil. Sí, sí, sí. Se ven las hebras. Un día lo hacemos, chicos. Un día lo hacemos. Un viernes charlando en el camarote o algo así. Vale, más cositas. ¿Qué dicen por aquí? Vale, entonces, fueron buscando plásmidos porque querían aprender un poquito más sobre la teoría. Y Paquito, pues estamos hablando, me preguntan por aquí cuál es el tema. Estamos hablando de los Borgs. Los Borgs son un nuevo descubrimiento que ha ocurrido aquí en biología y que tiene un poco al campo revolucionado. Es como un trocito de ADN extra que pueden tener algunas bacterias antiguas que se llaman arqueas. Sonicando y centrifugando. No, hombre, no es tan guay, pero molaría, ¿eh? Molaría poder tener algunas, no sé, una pequeña centrifugadora en casa o algo así. Entonces, el tema es ese, que fueron estas señores a buscar a ver si encontraban plásmidos o algo y encontraron una cosa gigante, pero de eso, de un millón de bases y hasta a día de hoy han encontrado 19 tipos y suponemos que van a empezar a encontrar muchísimos tipos más, ¿vale? Entonces, dicen que están asociados con arqueas, que como os he dicho, las arqueas son bacterias, o sea, no son bacterias porque es otro otro reino, pero serían como protobacterias, ¿vale? Ajedrez Urbano dice que podríamos centrifugar en la lavadora, pues oye, no está tan mal, ¿eh? Si metemos un pequeño vial en los agujeritos estos y ponemos solo centrifugado, tengo, creo que tengo hasta 8000 RPM, puede funcionar, puede funcionar, ¿vale? Dice que también son organismos unicelulares y ya os digo que son como bacterias súper antiguos. ¿En qué documento está? Pues ahora mismo está sin revisar, todavía no se ha publicado porque tienen que revisarlo expertos en el tema, pero ha salido la noticia y estoy leyendo la noticia que ha publicado Nature.com al respecto. ¿Pero mil? Ah, no, es verdad, yo no tengo 8000, tengo 1000, 1200 creo que tengo de máximo, estaba pensando en 800, yo siempre hago 600 que es el mínimo, el mínimo que puede mi lavadora porque así ahorro. entonces estamos en que los borx son trozos de ADN gigantes extracromosómicos, es decir, que están aparte del cromosoma principal y están en las arqueas, es decir, no se encuentran en las bacterias normales, por lo menos que sepamos hasta ahora. Guille, gracias por la hidratación, acababa de beber pero vuelvo a beber. Si estáis en Twitch podéis ver que los puntos del canal son ribosomas, son ribosomas, que es lo que yo estudié en mi doctorado. Vale, ¿qué más dice? Bueno, que ellos los han encontrado en esta variedad de arqueas que están tratando con el metano, ¿vale? Ellos estudian el metabolismo del metano y los han encontrado ahí, seguramente estén en muchos más sitios porque cuando empiezas a buscar, cuando no sabes que las cosas están ahí, pues dices, bueno, a lo mejor, a lo mejor no están, ¿no? A lo mejor tal, pero cuando sabes que ahí hay algo empiezas a buscar y es una auténtica locura. Seguro que van a encontrar ahora muchísimos. De hecho, creo que ponía por aquí que hay gente que ha mirado ya el paper y ya ha empezado a encontrar algunos nuevos. Es decir, que van a empezar a salir papers bastante de esto. Dice que piensan, por lo menos en su estudio, dicen que los Borgs son usados por las bacterias para procesar el metano. Pero, muy importante, muy importante, ¿vale, chicos? Dicen que estos datos que dicen en el estudio solo están basados en la secuencia, ¿vale? No han hecho experimentos en el laboratorio porque, como os decía, es súper difícil cultivar arqueas, ¿vale? Entonces, se sabe la secuencia pero no se sabe si realmente están en lo cierto. Seguramente sí porque la secuencia nos dice muchísimo. Me pregunta Jerez Urbano, ¿será que también podemos tenerlos en nuestro cuerpo? Que se sepa, no. Que se sepa los humanos, los eucariotas, no solemos tener, bueno, no todos los eucariotas porque las levaduras sí, no podemos tener ADN extra cromosómico, por decirlo de alguna manera. No es muy común. Normalmente, lo que se queda en nuestro cuerpo se integra en nuestro ADN que solo hacen algunos virus como el virus del VIH o otros virus, pero sí que es verdad que yo creo que esto es una cosa que es muy exclusiva del reino de Arquea o incluso bacterias si nos ponemos a expandirlo. Pero yo creo que para nosotros esto no es un riesgo sino que podemos utilizarlo como como una herramienta biomolecular que podemos usar para, pues imagínate si es el metabolismo del metano que podamos usarlo para evitar contaminación del aire por las vacas o yo que sé. Eso tiene pinta de que va a tener usos. Vale, si asumimos que los Borgs son reales mantener algo tan gigante debe ser bastante caro. Es decir, tienes que replicarlo, tienes que repararlo cuando se rompe, tienes que utilizar tu maquinaria para leerlo. Es decir, es muy caro energéticamente para una célula tener algo tan grande ahí aparte del cromosoma principal. Entonces dice que estas estructuras tienen que tener un beneficio muy grande para las Arqueas para que lo mantengan ahí. Si no, no tenía ningún sentido. Estaba pensando en sobrevivir en alguna luna por ahí que tiene mucho metano. Eso es relativamente muchísimo más complejo. Yo creo que eso no tiene por ahora no tiene aplicaciones para humanos. No podemos meternos tantos genes. Molaría, ¿no? Poder respirar metano, pero yo creo que eso está como demasiado en el... un poco en la ciencia ficción. Cuando los antibióticos no sirvan, los Borgs nos salvarán. Pues fíjate que no lo sé, no lo sé lo que puede ocurrir. Yo creo que en realidad lo que nos va a salvar de los antibióticos son o nuevos antibióticos o virus. Los virus. Utilizar los virus para matar las bacterias que no pueden matar los antibióticos. Eso yo creo que va a ser el futuro. Vale. O sea, básicamente la definición que dice esta señora de los Borgs es un trozo de ADN gigante lineal, es decir, no es circular, que es una caja de herramientas. En este caso han descubierto para el metabolismo del metano, pero puede ser que lo utilicen otras arqueas u otras bacterias para otras cosas, que te da pues eso, unas una herramienta para hacer algo que tu ADN normal no podría hacer. Es decir, es como un extra, es como un regalito que te ha tocado y ya está. Así que, bueno. Vale. Dice que son lineares, no circulares y que tienen bastantes secuencias repetitivas a cada final. Bueno, esto simplemente es la descripción de cómo son. Vale. Dice, esto es interesante, yo creo que aquí viene un poco el salseo, ¿no? De que algunos científicos piensan que no es tan novedoso y tal, porque individualmente las características de los morx sí que son similares a otros trozos de ADN extracromosómicos, ¿no? Pero que lo que es todo junto, el súper tamaño que tienen, que sean una nueva herramienta que pueden usar las bacterias y demás, las arqueas, pues lo hace como una cosa nueva individual, pero bueno, tampoco es tan 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 nuevo, creo que simplemente como el conjunto de definiciones. Vale, más cositas. Dice que sobre todo el tamaño y la combinación de la carga metabólica, es decir, que están todos los genes necesarios para una cosa. Skadi, buenas, bienvenido o bienvenida, que ya la he cagado más de una vez diciendo bienvenido a gente, aquí no asumimos género de nadie. Si es lineal, entonces es ARN. No, Paco, ARN y ADN son cosas completamente distintas. El ADN puede ser lineal como en tu propio cromosoma, tus cromosomas, estos que tienen forma de X, es ADN lineal y el ADN circular suele ser pues un cromosoma de bacteria o un plasmido o cosas distintas. Bienvenido, pues bienvenido. Cuando os presentéis pues podéis decir hola, soy tal, she, her o he, him. O nada, o they, them, aquí vamos, ya os digo. La sigla es ECE y luego una S pequeña porque está es extra cromosom elements. que sí que suena a ECE es verdad. Tenemos por ahí a Guille, de hecho, Guille, estamos tontos, te voy a hacer moderador, luego lo miramos, luego lo miramos. Lo que pasa es que normalmente Guille está currando entonces tampoco puede moderar nada, pero si hoy está de el Vagoncio. Vale, pues dice que seguramente encuentren más y de tal. Pues eso, que es súper guay que tienen todas las instrucciones para una cadena metabólica y es que el hecho de que se puedan cambiar de una a otra significa que podríamos ponerlas en otros organismos y crear organismos que tengan la capacidad de metabolizar el metano, ¿no? y esto es muy interesante y tiene bastantes aplicaciones, yo creo, a largo plazo, incluso a medio, ¿eh? Pero bueno, muy guay. Pues yo creo que ha quedado más o menos claro qué son los Borgs y qué nos pueden traer en los próximos días. Estamos como eso, esperando a que hagan la revisión del paper, pero no sé, me ha parecido interesante, pero ya os digo, tampoco tan, tan, tan novedoso. Porque cuando hablaban de los Borgs decía, es una cosa súper nueva y tal, es nueva, pero es como un súper plásmido lineal. Las cadenas sí son lineales, son cadenas de ADN, una doble hélice y también es una cadena de ADN, es así. Así que, pues muy guay esta noticia, no sé si tenéis más preguntas al respecto, pero bueno, eh, súper guay. Dice que la primera idea que se les ocurre es para luchar contra el cambio climático, pues lo que hemos dicho, ¿no? De las vacas y demás, para limitar las emisiones de metano. Así que muy guay. Muy, muy guay. Imaginaros, crear una bacteria que pudiese crecer en distintos organismos y que se encargase de hacer parte del metabolismo. muy guay. y